En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. En el caso correspondiente de hoy, martes 5 de septiembre. De esta manera vamos a iniciar las notas más resaltantes hasta el momento. Y es que 7 de cada 10 electores opositores en Venezuela desconfían de los candidatos del G4. Desgaste, un nuevo tiempo, primero justicia, acción democrática y voluntad popular. Coalición política electoral opositora que se autodominó G4 consolidada en el marco de los últimos procesos comerciales en Venezuela. Se encuentra en su poder momento en víspera de la consulta para elegir al candidato unitario que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales. Anderson Sequeira, director estratégico de la firma, Spolitikis, asegura con base en un análisis del resultado de las encuestas más serias de Venezuela, 7 de cada 10 venezolanos opositores no confían en las propuestas o candidatos del G4. ¿Hasta qué punto la maquinaria va a ser efectiva? Preguntó en el marco de una entrevista con la periodista Gladys Rodríguez sobre la alianza de Enrique Capriles Radonsky y Manuel Rosales para las primarias. Prueben que la ola de calor en el país baje ligeramente en este mes de septiembre. El ingeniero meteorológico Valdemar Andrade prevé que para septiembre la ola de calor que se registra en el país disminuya y de paso a la temporada de lluvias. El calentamiento del Atlántico ha originado la disminución de las lluvias y su efecto referente al niño, el cual se vio afectado por el bloqueo de la ola de calor. El calor no ha llegado a extremos muy altos, pero ha estado por encima del promedio. Ya para septiembre debería bajar la temperatura muy ligeramente, aseveró. Andrade estimó que las precipitaciones se extiendan en el país hasta la primera o segunda semana de octubre. Esperamos que siga lloviendo hasta noviembre, aunque el mes de octubre es la lluvia más intensa del año ligado al cordonazo de San Francisco, agregó. Asimismo, la compañía de telefonía móvil digital ajustó las nuevas tarifas de sus planes de llamadas correspondientes al mes de septiembre del 2023. Asimismo, el plan inteligente Plus 2 GB tiene un precio de bolívares 95,21 o 2,90 dólares al tipo del cambio vigente del Banco Central de Venezuela. Este plan ofrece al usuario 248 MB, 100 minutos de llamada a cualquier operadora y 100 mensajes de texto. Esto por su parte del plan Radical Plus tiene un costo de 17 bolívares o 0,51 dólares. El usuario pagará lo que consuma, puesto que este es el plan básico de la compañía. El plan inteligente Plus 500 ahora tiene un valor de 23,25 bolívares o 0,70 dólares. Cuenta con 500 MB, 500 minutos de cualquier operadora y 500 mensajes de texto. De esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Quédense allí que regresamos con más información. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo. El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería. Lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo. Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Amigos, si seguimos con más información en su noticiero, ¿qué pasa? Un pozo profundo ubicado en el sector Campo Alegre del municipio de Jacura fue reactivado para el beneficio de más de 400 familias con el vital líquido. Un pozo profundo ubicado en el sector Campo Alegre del municipio de Jacura fue reactivado para el beneficio de más de 400 familias con el vital líquido. Autoridades informaron que días atrás se hizo entrega de un conjunto de motor y bomba de CD7,5 HP, con el cual se pudo reactivar el pozo de la parroquia Aurima del municipio de Jacura. Refirieron que con un aporte de 6 litros por segundo se estará beneficiando de forma directa a las familias del sector Campo Alegre, abarcando el 60% de la distribución de agua por tubería en esta zona de la costa oriental falconiana. El turismo en Venezuela aumentó un 25% en el primer semestre del año. El ministro de Turismo, Alí Padrón, informó que los arribos internacionales de viajeros en Venezuela aumentaron un 25% de enero a julio del 2023, frente al mismo periodo del año pasado. En entrevista para el canal del Estado, Padrón indicó que la proyección para el 2023 es superar los niveles de visitantes y turistas del año 2013, cuando se registraron alrededor de 1.200.000 personas. El ministro señaló que el año pasado se registraron 656.000 viajeros internacionales al país y se amplió la conectividad internacional, que fue afectada por las sanciones estadounidenses y luego por la pandemia del nuevo coronavirus. El gobernador Víctor Clark realizó una jornada de supervisión a las restauraciones de obras de gran impacto en materia de salud, deporte y educación. Hoy en jornada de inspección de gobierno, inspeccionando obras de carácter educativa, obras de carácter de salud, tanto en avance con las bricomiles para toda la remodelación y mejoras a nuestras escuelas. También al mismo tiempo hemos visto el avance en obras de salud, que son de alto impacto, que gracias al presidente Nicolás Maduro pudimos aprobar y tener recursos por parte de él para ejecutar la unidad cardiovascular, el piso 5 del hospital. Y bueno, la realidad es que hoy también estamos culminando con la inspección de esta importante obra de impacto para el Estado, para el occidente del país. Y bueno, estamos viendo los avances que ya van sobre el 75% de ejecución de la ciudad deportiva universitaria, 500 años de coro, que es una obra totalmente nueva que estamos haciendo, con intervención integral, donde bueno, estamos impactando en al menos 19 disciplinas deportivas, estamos impactando en todo el corredor que tiene la entrada también del tecnológico de coro, y al mismo tiempo, bueno, las áreas comunes que se le están haciendo, caminería, ciclovía, todos los espacios de uso múltiple, canchas nuevas, todas las áreas que se le están incorporando a este gran complejo. A ver, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa y que en la TV para más información. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón, hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón, hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón, hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos Falconía. Falconía. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? El CICPC punto fijo detuvo a un joven de 17 años de edad apodado El Panapanita en el sector Brisas de Santa Helena. El CICPC punto fijo detuvo a un joven de 17 años de edad apodado El Panapanita en el sector Brisas de Santa Helena en punto fijo por robo de equipos móviles. Luego de diversas denuncias realizadas por víctimas de este joven, se logró aprehender a El Panapanita, quien utilizaba un facimil de arma de fuego tipo pistola para amedrentar a los transeúntes del sector, viéndose en la necesidad de entregar sus teléfonos celulares. Madre e hijo discapacitados viven bajo riesgo en vivienda que autoridades del municipio Carirubana habían acordado reparar. La casa 149 ubicada en la manzana B7 del sector Las María de las Juntas se sigue cayendo a pedazos con madre e hijo adentro, ambos discapacitados. La señora saluda a Ana Elzouki Gómez de 57 años y Salín Gómez de 27 años. Corría el año 2004 cuando la vivienda comenzó a sucumbir y hoy día una evaluación de vulnerabilidad de riesgo dejó constancia del peligro que corren estas dos personas que sin trabajo, sin materiales y sin conocimiento de la bañilería dependen de la caridad de terceras personas, motivos por el cual apelan de nuevo al sentido humanitario, inclusive el alcalde del municipio Carirubana, Abel Petit, para una respuesta al problema de vivir en condiciones críticas. En las observaciones de la evaluación en el inmueble que se hiciera por instrucciones de la funcionaria Elicar Hernández y con conocimiento de Joé Cabos, director regional de Protección Civil, se detallan las condiciones de deterioro del inmueble. Un panorama desolador se encontraron quienes acudieron este domingo al cementerio de Santa Elena, municipio Carirubana. Un panorama desolador se encontraron quienes acudieron este domingo al cementerio de Santa Elena, municipio Carirubana, al notar que muchas de las tumbas de los familiares fallecidos estaban bajo pilas de escombros. Entre asombro y la impotencia, algunos optaron por tratar de levantar pedazos de concreto y basura para poder hacer la respectiva visita a la última morada de sus allegados, mientras que otros reclamaron a las personas que están encargadas del cuidado del camposanto, quienes expresaron que ellos solo se encargan de la vigilancia del hogar. De esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Quédense allí, que de regreso continuamos con más información. En Transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran, porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia, agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Grupo Besada. El de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada. El de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Johan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Johan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Oxelago.fino especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxelago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. En transmisión, falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. Somos tú canal, somos falconía. Amigos, si seguimos en su noticiero, ¿qué pasa? Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que habitantes de la calle Hernández y Miranda de Coro, en el sector Pantano Centro, protestaron este lunes para exigir la reposición de un transformador dañado. Desde el 25 de agosto que explotó el transformador, estamos pasando penurias aquí en esta comunidad. Son 28 familias afectadas por la falta de electricidad. Aquí vino Corpo ELEC porque los fuimos a buscar. Pidieron que los buscáramos, pues los buscamos, los llevamos, hicieron la inspección, pasaron un informe, vinieron a ver, tomaron notas, se montaron después, vinieron y se montaron en el postre con ayuda de un mecate y con ayuda de un espejo de la comunidad, alumbraron hacia el transformador que se quemó y nos dijeron que tenían que quitar la luz 220. Desde ese día estamos pasando roncha, como se dice, porque aquí la mayoría de las familias tiene un abuelo, tiene personas de la tercera edad y hablar de la tercera edad en Venezuela es hablar de gente hipertensa y aquí no podemos estar pasando el calor que se está pasando en Coro. No puede ser excusa que no hay transformadores. El Consejo Comunal Vencedores del Oeste 1 de la calle Altagracia con Callejón Peniche del Centro de Punto Fijo logró la adquisición de un transformador. De aquí desde la comunidad Vencedores del Oeste 1 le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Víctor Claes y también a nuestro alcalde Abel Petit por esta hermosa gestión. Y agradecidos en verdad toda la comunidad de Vencedores del Oeste 1 y en poder lograr estos fondos para comprar nuestro transformador. Nosotros, aquí la comunidad en verdad sinceramente agradecidos por esta hermosa y maravillosa gestión. Tuvimos 28 familias sin energía eléctrica. Todo fue posible gracias a este magno evento y a la comunidad organizada. Por eso, yo invito a todos los consejos comunales que nos organicemos. Todo es posible. Y agradecidos con nuestro alcalde Abel Petit por este maravilloso apoyo a nuestra comunidad. Un plan vacacional de la gobernación de Falcón ofreció diversas actividades recreacionales a los hijos de los trabajadores. Hicimos hacer esto en su periodo vacacional por políticas de nuestro gobernador Víctor Clar y la primera combatiente Jessica Perozo para atenciones para los hijos de nuestros trabajadores de la gobernación del Estado. Aquí estarán atendidos, ¿verdad? Y en colaboración con seis recreadores de la Secretaría de la Juventud, dos oficiales de protección civil, el equipo médico de la gobernación del Estado y el equipo de la dirección de la Oficina Regional de Recursos Humanos. Estoy feliz por este plan vacacional que se acaba con un día feliz. Estoy feliz por estar compartiendo. Las niñas y niños que participaron en el plan vacacional expresaron su opinión acerca de esta iniciativa destinada a la recreación infantil. Estoy muy emocionado porque vamos a compartir y vamos a jugar con nuestros amigos nuevos. y también estoy bien feliz porque vamos a pasar un día muy feliz. De esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa a través de Falconia Televisión. Quédense allí que ya regresamos con más información. ¡Gracias! 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 En Transmisión, Falconia Inicio del espacio publicitario Somos tu canal Somos Falconia ¿Problemas con tu automóvil? ¡No busques más! Porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas rodamientos y partes eléctricas suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precio sin competencia Cuando tu carro te pida algo en Joan Cars lo encontrarás Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Kars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Oxelago.fi, no especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxelago.fi, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como Licenciatura en Procesos Gerenciales, Licenciatura en Turismo, Derecho, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. En transmisión, falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. Amigos, y continuamos en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión estelar. A continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud y Bienestar del noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Hace una semana, en una revista que se llama New England Journal of Medicine, salió un estudio que lleva más de 80 años de evolución. Abuelos, hijos, nietos. Se le ha hecho el seguimiento y se ha evaluado el envejecimiento. El objetivo de este estudio era determinar a qué se llama felicidad. Conclusión, para ser feliz no hay que tener nada material sino tener una relación estable. Aparentemente, luego de los 75 años, la persona es infeliz cuando está sola. Eso es realizado en una universidad en Harvard, Massachusetts, en Estados Unidos. O sea que es un estudio bien interesante de leer y de asimilar. ¿Por qué hago esta pequeña reflexión? Porque en el portal médico MedScape, acaba de salir un estudio donde evaluaron casi 8000 personas adultos mayores y se dieron cuenta de que más de la mitad tiene trastornos de índole mental. Que van desde la depresión, pasando por fobias, pasando por insomnio, pasando por demencia senil y por enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y esto aumentó mucho más debido a la pandemia. Recuerden que la pandemia, a las personas que no mató a adulto mayor, lo dejó con secuelas. Entre ellas, los trastornos de índole mental, como la depresión, la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer. Hace 15 días, en el portal médico Intramed, me pareció importante describir esta noticia. Porque ¿quién de nosotros no conocemos a alguna persona que haya tenido un accidente laboral o un accidente y haya perdido dedos de su mano? Hay un joven de 23 años en Argentina, al cual, con técnicas de última generación, lograron sacar los dedos de los pies y llevárselos a las manos. El joven había perdido cuatro dedos de la mano y el pulgar. Solamente le quedaba algo del dedo meñique. Y a esa persona le sacaron los dedos más grandes de los pies, el segundo dedo de ambos pies, y se lo injetaron en la mano. Con una técnica nueva de microcirugía y ha tenido buenos resultados. Ya por lo menos tiene el efecto de pinza. Esa tecnología va a llegar rápidamente a nuestro país porque es microcirugía. Y eso va a solucionar mucho a algunas personas que tengan cierta discapacidad por esa causa. Ya la Organización Mundial de la Salud está alertando nuevamente ante la nueva variante del Omicron. El tema del COVID yo lo tenía apartado a un lado. Pero lo traigo a acotación porque, además de la OMS, es decir, que tengan mucho cuidado las personas vulnerables, también reconocen que esta variante de Omicron elude el efecto protector de las vacunas. Y aparentemente van a salir unas nuevas vacunas contra esta variante. Tremendo negocio tienen esa transnacional, a mi criterio personal. Dios los bendiga hasta la semana que viene. Soy el doctor Roger Saavedra. De esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero que pasa de hoy martes 5 de septiembre. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa, el que no te da para más información. Y en mi cuenta personal como arroba greysmarpisonaz. Y les hablo Greysmar Navas. Hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias.